La coaponía es algo que te puede hacer sentir cómo funciona el planeta, porque tienes como un mini mundo ahí. Trabajé durante cinco años en el mundo corporativo de ingeniero, pero más de gestión de proyectos. Y hace tres años me di cuenta que el estilo de trabajo, el estilo de vida no me llenaba. La coaponía permitía conectar interés personal, también innovación en las ciudades, porque hablamos de agricultura urbana. Los dos hemos puesto ahorros personal para empezar a desarrollar aquapainers. Lo que me fascina en la coaponía es esta forma, digamos, muy holística de producir. Pasas a través de un sistema ecológico completo, donde tú tienes unos peces que vas alimentando. Estos peces van a producir un residuo que se descompone y va dando alimento a la próxima cadena, que es las plantas. No necesitamos ningún pesticida ni tampoco fertilizante químico. Como siempre las plantas tienen sus condiciones optimizadas. Al nivel de siempre hay abono, siempre hay humedad, agua, y por eso que crece más rápido. Básicamente el hecho de que tú utilices un ecosistema te prohíbe de utilizar todos estos químicos que en las industrias separadas se van utilizando para explotar más el sistema. Como la coaponía funciona en ciclo cerrado, la única agua que perdemos es por evaporación o también el agua que está dentro de las plantas para crecer. Tú quieres cultivar una lechuga entera, requiere como 10 veces más agua que la coaponía. La campaña de crowdfunding ha sido una manera de tener una respuesta del mercado. Pedimos al público su ayuda para después dar algo que sea del público. Con eso hacer un caso de éxito que nos pueda ayudar después a trabajar con otras escuelas en Barcelona. Eso fue un poco la lógica del crowdfunding. Todos los diseños que estamos haciendo no tienen patente. Esto es nuestra diferencia con todos los otros proyectos de la coaponía del mundo. Creemos que no tenemos que cerrar nuestros inventos. Cada persona puede acceder a esto, transformarlo, adaptarlo y esto se llama Open Source. Si alguien nos pide un kit en Cataluña, lo fabricamos y lo entregamos. Si alguien nos pide un kit en París, en Tokio, no te lo enviamos. Porque la filosofía Open Source es decir, mira, el diseño está abierto. Descargas el diseño, te vas en un lugar que se llama un Fab Lab, un hackerspace, que tiene la máquina necesaria para fabricártelo. Te pide de enterarte, de mirar la documentación. Se llama Do It Yourself. ¡Gracias!